Han comenzado ya a expresarse, a mostrar esta inquietud desde todas partes del país y Tarija también tiene esta postura de poder adelantar el censo para el año que viene. Así es, muy buenos días, un gran saludo a todo el pueblo cruceño, a todo el pueblo boliviano. Efectivamente, anoche se ha realizado una cumbre masiva con una gran participación interinstitucional y multisectorial en el patio del Cabildo. Más de 70 instituciones, donde se ha determinado contundentemente por unanimidad que el censo se debe realizar en 2023. Lamentablemente, la ausencia de algunas instituciones como la Universidad Juan Miguel Zaracho, la Central Obrera, la Federación de Campesinos, los empresarios privados, deja mucho que desear, reprochamos, que la afiliación o la afinidad política estén por encima de los intereses de la población y del departamento. Sin embargo, en esta cumbre también nos ha dado un mandato, convocar a un cabildo donde el pueblo decida y determine las acciones necesarias de protesta para hacer cumplir la realización del censo en 2023. Entonces, el día viernes vamos a tener una nueva reunión, donde luego de que cada institución baje a sus bases, consulte con sus bases, vamos a acordar y a anunciar la fecha de este cabildo. Por supuesto, esta fecha va a ser a la brevedad posible, de acuerdo al tiempo que se necesite para organizar este cabildo. Don Adrián, el censo es importante para todas las poblaciones y me parecería que no hay una intención del gobierno de escuchar a la gente. Por eso es que se debe llamar, más allá de las autoridades que tienen una postura, quizá por la cercanía que tienen con el partido de gobierno, ¿es la ciudadanía la que debe exigir este censo? Bueno, lamentablemente es así, ¿no? O sea, todos entendemos de que el censo es una necesidad, es un derecho que tenemos cada uno de los bolivianos y, por supuesto, es una obligación del gobierno. Entonces, no nos deja el gobierno más alternativas que tomar estas medidas, ¿no? Y que el pueblo sea el que decida estas medidas de protesta para hacer que el gobierno escuche, en nuestro caso a los tarijeños, en fin, en todo, es una causa común que tenemos en todo el país, en todos los departamentos, al igual que el pueblo cruceño, pero es una necesidad que tenemos que los tarijeños y que el gobierno evite estas movilizaciones, para lo cual, pues, le pedimos que derogue el decreto 4760 y se realice este censo a la brevedad posible. Ojo, ¿no?, que ya hay un año de retraso, lo cual ya es un gran perjuicio, ¿no? Y, bueno, vamos a seguir insistiendo y vamos a tener que tomar estas medidas que a nadie le benefician, a nadie le hace bien entrar en paros, en movilizaciones, pero reitero, el gobierno no nos deja otra alternativa. ¡Gracias!